¡Vamos! Vamos a construir nuestro futuro ¡Vamos a trabajar en la ciudad! ¡Vamos a trabajar en la ciudad! ¡Vamos a trabajar en la ciudad! ¡Vamos a emancipar de una cadena de oportunidades! ¡Un grito de libertad! ¡Vamos a vivir una ciudad! ¡Nos hemos abierto el mar! ¡Carnoval es nuestro motivo! ¡Vamos a celebrar la ciudad! ¡Vamos a celebrar la ciudad! ¡Vamos a cantar y bailar! ¡Vamos a trabajar en la ciudad! ¡Vamos a disfrutar de nuestro carnaval! ¡Vamos! ¡Vamos a celebrar la ciudad! ¡Vamos a cantar la ciudad! ¡Vamos a compartir la confianza! y sacrificio. Está en nuestro amor para seguir la esperanza y la deuda. Vive Pietro Humilde aquí, tiene un camino con esta ambicionada carrera artística. Este es el año que ayer acaba de cumplir 21 años con su sueño, con su sueño de vivir 43 coronas de reina y carnaval de nuestro corazón, en el cual nos tenemos que demostrar honor y maldad. Vamos a traer un millón de nuestros naciones y fortificar la confianza para el éxito de nuestro futuro. De nosotros y una única vez, dispensamos. Mientras sí, el hombre de nuestra desea de vivir grande y realizar con nuestras vidas tampoco para nuestros países, pero con orgullo, a mí, a vos, nos tour por visión de nuestro mundo. Sí, esto es mi tierra. Sí, esto es mi amor. Y sí, esto es Curacao.